será el primero en salir viene también el doctor ex ministro de salud pública aquí vienen acordonados Francisco Pagán también los siete que serán trasladados pues ahí van saliendo protegidos ninguno pues levantó la cabeza se veían ahí bastante cubiertos por los uniformados del altar y se van los siete que recibirán su medida de coerción con prisión preventiva durante tres meses será el primero de marzo cuando se les revisará la medida se disipan los uniformados a sus vehículos para comenzar la caravana que distribuirá a estos imputados hacia San Pedro de Macorís y San Cristóbal y losumberjuntos